A piedra, atacaron una brigada de uno de los aliados comerciales de la empresa Fini en el municipio de La Paz. Los responsables de este hecho vandálico que dejó levemente lesionados a varios contratistas se movilizaban en motocicletas. En la tarde de este domingo 11 de diciembre, cuando una brigada de uno de los aliados de una empresa comercializadora de energía circulaba por el parque principal en La Paz, funcionarios fueron atacados con piedras por sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Este acto de intolerancia dejó levemente heridos a los funcionarios y ocasionó daños en el vehículo en el que se movilizaban. No, vamos a morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué están pasando eso? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Nada más duro, nada más duro. Tranquilo, tranquilo. 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 Quisito. 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 Señora, denme un permiso que voy a grabar. ¿Qué? No sé. La comercializadora de Energía rechazó estos hechos que ponen en riesgo la vida del personal, tanto propios como contratistas, y que afectan el correcto desarrollo de sus funciones. Pidieron además al aliado comercial entregar la información que sea necesaria a las autoridades competentes en el marco de la investigación por los hechos presentados. Asimismo agradecieron el apoyo que la comunidad del sector brindó a los funcionarios que resultaron afectados durante este acto de intolerancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!